8 we, 24 siempre guacho 9 we, 24 siempre guacho 10 we, 24 siempre guacho En Argentina no tiene nada sencillo querer triunfar sin sello Excepto la firma de mi grupo en sus malditos techos Y si te comportas mal te echo, de hecho moriré siendo un malhechor No sé de qué estoy hecho, carne y hueso, aerosol y extensor Conocimiento extenso Yo, de Mar del Plata hasta Temperley Subtitulado por Jnkoil